Bueno, pues nos vamos acoplando y poniendo los móviles en silencio, por favor. Bueno, pues ya parece que se ha convertido el salón en silencio como el silencio de la maestranza. Pues vamos a dar inicio a esta tercera tertulia de la Asociación El Toro de Madrid. En primer lugar, agradeceros a todos la presencia y agradecer también la presencia que tenemos de seguimiento de estas tertulias a través de las redes sociales, que como bien sabéis, siempre colgamos en vídeo en el Facebook de la Asociación y lo compartimos en otras redes sociales. Aprovecho para decirlo porque esta semana ha habido un poco polémica a raíz de las declaraciones o de las intervenciones que tuvieron aquí los invitados la semana pasada, que fueron, si os recordáis, Joao Folke y Adolfo Martín. Y como digo, pues quiero agradecer a todos esos aficionados que nos mandan mensajes de ánimo y de continuidad, que sigamos así retransmitiendo las tertulias. Lo que nos entristece es, por desgracia, que algún blog o alguna página se quiera aprovechar de esos momentos y no decir la verdad de lo que se habla aquí, sino un poco la manipulación que hacen de lo que aquí se comenta, porque todos sabemos de quién se trata, que yo no voy a gastar un minuto en darnos publicidad, pero todos sabemos que muchas veces actúan como alimañas carroñeras, que quieren buscar un trozo de carnaza y de buscar polémica para vivir del mundo del toro, que tan difícil es. Pero nosotros vamos a seguir en nuestra línea, vamos a seguir grabando las tertulias. De hecho, lo digo públicamente, todos los que se sientan aquí les pedimos autorización para que se puedan grabar las imágenes y todos los aficionados, lo digo a la cámara mirando, todos los aficionados que no podéis estar aquí con nosotros, pues que lo podáis ver a través de internet. Y así vamos a seguir. Os doy mi palabra. Bueno, y hablando de lo de hoy, pues hoy nos acompaña Pablo del Río, representante de la ganadería de Vitoriano del Río, que sin duda alguna, todos los aficionados, yo creo que por unanimidad nos ponemos, podemos llegar a todos al mismo criterio en decir que es una ganadería que ha conseguido lo más difícil que hay en el mundo del toro, que es la regularidad. Porque la ganadería de Vitoriano del Río ha puesto de acuerdo a todo el mundo. En primer lugar, a los taurinos. Empresarios, porque tienen toros para todas las plazas, para Bilbao, para Madrid, para Pamplona, para Badajoz, para otros, un montón de sitios donde siempre ha primado la buena presentación y el buen juego de esta ganadería. Indudablemente a los toreros, ¿no? Aunque a alguna figura yo creo que ya se está pensando un poco torear la ganadería de Vitoriano por su exigencia, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que ha puesto también de acuerdo a todos los aficionados, incluidos los de esta asociación, que somos muy aficionados a ese toro con casta, a ese toro pues que sea íntegro, que tenga un trapeo impresionante, que sea exigente, como muchas veces somos nosotros en el tendido, pues yo creo que la ganadería de Vitoriano del Río pues lo ha conseguido y yo creo que eso no es nada fácil y creo que hoy se merecía un reconocimiento de la afición de Madrid porque lo que está haciendo esta ganadería en esta plaza pues yo creo que es de reconocer, ¿no? Me vais a permitir también pues que saque un poco mi vena patriota, ¿no? Por decirlo así, porque como bien sabéis muchos, yo soy de Guadalil de la Sierra, un pueblo muy conocido en el Siete por grandes aficionados, como era Fausto y Pepe que en paz descanse, el Rosco, por aquí veo también aficionados como Javi, Ernesto, seguimos en la estela pues Rodrigo, Esther, yo, mucha gente joven de Guadalil que todavía seguimos yendo a los toros, ¿no? Bueno, Guadalil ha sido siempre un pueblo pues muy de aficionados, también un pueblo de ganaderos, allí estuvo la ganadería de Hernández Plá, actualmente está la ganadería de Zacariel Moreno, pero si hay alguien que lleve el pueblo de Guadalil de la Sierra por bandera en el mundo del toro es la ganadería de Vitoriano del Río, ¿no? Y yo creo que eso siempre los paisanos pues siempre se lo agradeceremos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, si alguna vez soñamos, como lo hacemos, con ser toreros, siempre diríamos o elegiríamos la ganadería de Vitoriano del Río, ¿no? Porque es una ganadería que siempre yo creo que garantiza un poco, ¿no?, el éxito y el triunfo. Y a los números me remito, por no extenderme mucho más, es una ganadería que desde el año 2000 hasta aquí ha dado 12 puertas grandes, sin contar cuando debutaron, que fue en una novillada en el año 92 que salió por la puerta grande Manolo Sánchez, si no recuerdo mal. Pero 12 puertas grandes, como digo, en estos años, pues yo creo que está la bandera. Le siguen con dos o tres menos la ganadería del Puerto San Lorenzo y un poco más separada García Grande. Como digo, es una ganadería, pues yo creo que muy de Madrid, muy del gusto del aficionado, del que le gusta, digamos, un poco el toro comercial, el toro a lo mejor para los toreros, pero indudablemente es una ganadería que se ha ganado el respeto para todos los aficionados que somos también, pues que nos fijamos más en el toro, ¿no? Por eso yo creo que hoy se merece estar aquí con nosotros, que yo creo que vamos a pasar un buen rato hablando de toros y conociendo un poco más esta ganadería que es, sin duda alguna, pues la que está en el mejor momento de toda la cabaña brava. Y sin extenderme mucho más, voy a hacer la palabra a nuestro amigo Gonzalo García de Castro, que estoy seguro que va a hacer una gran presentación de la ganadería. Quisiera, antes de comenzar, significar que durante la presentación tendré que aludir constantemente a la denominación ganadera Victoriano del Río. No por ello significa que don Pablo, que nos acompaña, no merezca el máximo respeto como sucesor, conservador e impulsor de la misma. ¿De dónde viene Victoriano del Río y a dónde va? Victoriano del Río, como muchos ganaderos de España, dependen de Fernando Parladé Heredia, la ganadería, claro está. Pero es muy curioso lo de Fernando Parladé. Fernando Parladé, más que ganadero, era un talentante de ganado. Hasta el punto de que el mismo año, creo que el mismo año, se lo vendió la parte de la promoción de Francisco Correa. Y a los cuatro años, el resto. Por lo tanto, yo creo que cuando se habla de Francisco Parladé, yo lo omitiría, porque no ha hecho nada para que tenga ese sobrenombre. Yo diría que su padre y todos los que hablan de Parladé hablen de Ibarra y el resto. Es decir, Parladé no merece el que se le dé el predicamento que se le da en el mundo del toro cuando él no hizo nada más que vender la compra suya a cuatro señores, cuatro ganaderos, que sí fueron los que le dieron prestigio. Estos cuatro ganaderos, les recuerdo simplemente, fueron Francisco Correa, de ahí vinieron los Pedrajas, Rincón, de ahí vinieron los Nuñez, entre otros. Viuda de Tamarón, de ahí vinieron y vino el Conde de la Corte. Bien, y queda otro, que se llama Luis Gamero Cívico. Todo esto en el año ya 1914. Luis Gamero Cívico siempre, siempre, se le pone en vista hermosa. Es decir, lo que vamos a tratar hoy, cuando Luis Gamero Cívico, recordemos que tuvo ya en sus tiempos, creo que en el año 1910, una ganadería de Vázquez Benjumea, Vázquez, puro Vázquez, y se la compró a un ganadero que se llamaba Torres y Díaz de la Cortina, que era su suegro. Entonces, ese hombre también duró cuatro o cinco años y en esos cuatro o cinco años fue cuando compró lo que estamos hablando de Ibarra. Y en el año 1910, que es el que entramos en él, tuvo cuatro hijos. tuvo cuatro hijos y además una reserva, porque él le dio a sus cuatro hijos y dijo, yo me reservo un montante para quien quiera o cuando quiera. Esa reserva le llamó en el año 1922, que es también cuando vivió a los hijos, le llamó Torre Abad. Torre Abad se lo pasó, entre otros, a Juan Belmonte I y a Juan Guardiola Fantoni, el gran Guardiola, el primitivo Guardiola. que, por cierto, fíjense, cogió la antigüedad el 12 de julio de 1942 en una noviada en Madrid, como es lógico. Y a Juan Guardiola le siguió su hijo, Juan Guardiola Fantoni, porque se dividió también la ganadería. Juan Guardiola Fantoni lo dividió también entre cinco hijos. Y precisamente, Manuel, que siguió con el hierro y el hierro de Juan Guardiola Fantoni, no quiero que pase desapercibido, porque es el de nuestro asistente y acompañante, que es el 12 del 7 de 1942. Bien, pues, decía que Manuel, uno de los hijos, le pasa la ganadería, perdón, a Vázquez Silva, o sea, que hace Luis Vázquez primero, a los hijos de Luis Vázquez y después a Doña Leandra Díaz, que era lo que se llamaba la ganadería de El Retamar. Bien, y aquí empieza ya Victoriano del río Cortés. En 1985, con la compra de Retamar y la antigüedad de entonces Manuel Guardiola Soto, pero en su primitivo era de Juan Guardiola, como hemos dicho antes, Fantoni, aparece ya en el mundo taurino. El padre de quien hoy nos acompaña, Victoriano del río Cortés, es un empresario al parecer con mucho dinero, mucha afición y mucha genética taurina heredada de su tatarabuelo Atanasio Rodríguez, que tenía raíz Gijón, puede que sea procedencia de Gijón el conmenar toro en la tierra, toro de la tierra, puede que sea, no lo sé exactamente porque los historiadores no lo especifican. Y Victoriano se asentó en la llamada Sierra de Madrid, comarca de Colmenar, Guadaliz de la Sierra, donde pactaron los primeros toros autóctenos y donde buscó para su finca matriz el palomar con baldeas helices y media anillos el abrigo, el refugio del tiempo y el buen solo suelo para la dehesa. También posee en Valladolid una finca denominada Mayorga que prefiero que sea él quien diga qué hace para que la tiene, cómo la tiene y desde cuándo la tiene. Y ahora vamos a ver el discurrir ya puramente de la ganadería. El ganadero siempre dijo textual y lo tengo escrito el toro de jandilla siempre me gustó por su genética y también dijo y por lo gallardos y armónicos de cuello y testa rizada. Y también dijo aquel que mira de frente y se le ve la penca del rabo que eso ya había dicho Juan Pedro Domé. Decía también Victoriano el toro lo quiero con vibración y movilidad como es el toro de jandilla y precisamente esa siguiente persiguió esa siguiente persiguió y en 1985 compra un heral sin tentar llamado alcalde a Luis Algar perdón es que hay una conclusión unos hablan de alcalde y otros están hablando de aldeanos cuidado porque ya nos contará lo que a la continuación voy a decir según unos historiadores figura como aldeano que fue el primer clonado y según otros historiadores figura como alcalde que fue el verdadero clonado que creo yo que lo vi en Valencia a ese a ese toro clonado vamos lo vi en Valencia porque lo presentaron allí en la plaza de Valencia como ya digo en 1987 además compra 25 vacas y un semental de Juan Pedro Domecco supongo supongo que sería del 10 porque en esto tenemos que considerar una cosa importante Juan Pedro Domecco cuando hablamos decimos Juan Pedro pero que Juan Pedro porque Juan Pedro empezó con Núñez de Villavicencio como nosotros sabemos siguió con Domecco 10 y siguió con Solís hay diferencia si si Domec 10 dependía directamente de Núñez de Villavicencio pero le añadió Mora Figueroa que ya estos no lo habían tenido anteriormente por lo tanto hay que distinguir yo creo creo que don Victoriano del Río solo se fijó en Juan Pedro Domec y nos dirá don Pablo si es así o no es así pero por las reacas que he podido ver y por los pelajes y por todo creo que Juan Pedro Domec Domec y y por favor cuando hablemos de Juan Pedro Domec sepamos de qué Domec hablamos porque claro también tiene otra procedencia que es Juan Pedro Domec y Núñez de Villavicencio también tenía Veragua y hay personas que confunden y dicen bueno pero Veragua y ahora ha comprado Toro de Cortés perdón y ha metido de ha metido Lizardo y Atanasio naturalmente es que Lizardo y Atanasio tienen también gran ascendencia del conde de la corte y lo que tiene este señor es procedencia del conde de la corte y entonces la gente se extraña ¿por qué? porque analizan otros parámetros de la ganadería entonces también compró y alquiló fíjate alquiló sementales de Jandilla y de Algarra y en 2002 compró por sorteo la octava parte de Toros del Torero ese era de Salvador Domec ese ya no era de Juan Pedro Domec era Salvador Domec Salvador Domec Díaz como estamos viendo ese encaste puro Domec Díaz línea directa o bien procedente de ramas como es el caso de Salvador Domec tanta afición tenía y tiene que su vena empresarial la introdujo en la vena taurina y quiso hacer algo que científicamente se trataba por primera vez por lo que en 2008 adquiere una gran notabilidad al embarcarse en la clonación de Toros de Lidia porque decía que era para así preservar y difundir las cualidades genéticas de ahí es donde quiero que a partir de este momento diga don Pablo después lo de los toros que hemos mencionado anteriormente y como fue la clonación que por cierto no se hizo en España fueron a hacer la de Estados Unidos vamos a hacer la parte correspondiente que nos hacía en España victoriano dijo el toro que más me gusta es de Jandilla y es dice el victoriano del reloj por su genética pero dice también una cosa curiosa dice mi toro actual no se parece en nada al Jandilla perdónenme la duplicidad de la actualidad bien vamos a ver entonces lo siguiente la genética Jandilla Jandilla se compone como antes he dicho de Juan Pedro Domés Núñez de Villavicencio Veragua Parladé Conde de la Corte Juan Pedro Domés Irie de viniendo de Juan Pedro Domés Núñez de Villavicencio padre y de Parladé Mora Figueroa Pedrajas entonces yo digo quiso decir victoriano del río algo que no se parecía a su ganado a actual pejandilla ¿por qué sería? ¿lo dijo por su fenotipo? ¿o quiso decir victoriano del río porque por su genotipo no lo creo? por una razón considero que los actuales toros existen genéticamente en su procedencia sin perjuicio de que hayan procurado que estos factores los haya intentado con el tiempo ir acomodando a sus gustos ganaderos y al de los aficionados pero hay una cosa es difícil a un toro cambiarlo genéticamente siempre que no haya cruzamientos lógicamente en este caso no ha habido cruzamientos por lo tanto no sé si cuando don victorino dice que no se parece a la actual cantilla es por su fenotipo o por su genotipo aquí está don Pablo que no lo diga bien podemos decir que en el panorama taurino que ya es uno de los más laureados como ha dicho por los toreros por los aficionados y en parte en parte ahora por los toreros actuales toros más célebres alcaldes como he dicho leanos cantapájaros y ya lo que puedo decir son precisamente el ojo y alacos que eso están en cualquier momento publicado no quiero entretener ya porque me han dado el primer aviso cosa que me parece que no se lo han dado a victoriano del río pero a mí sí y lo dejo y entonces yo mira compañero ya se acerca el próximo año y con él el curso taurino yo creo que remedando los consejos de aquellos que dicen consumir productos españoles porque no consumimos productos de victoriano del río gracias por la presencia y hasta siempre y esperemos que don Pablo nos hable de su ganadería con más conocimiento que el mío que nos diga la exposición su trayectoria y conservación de la sangre que su padre supo hacer para el rute de los toros y del mundo que los rodea muy bien muy buenas tardes a todos lo primero agradecer la invitación de la asociación del toro para nuestra casa ganadera significa que el abanico de aficionados que entran dentro de la plaza de Madrid pues hemos entrado en todo tipo de abanico este es el sector no digo más polémico simplemente el que mantiene el criterio recto de Madrid en algunos momentos no estaremos de acuerdos pero es lo que si ha mantenido durante mucho tiempo que Madrid siga siendo la que te da y la que te quita más probablemente haya plazas que te den vamos a decir categoría pero la que te sube y la que te baja o por lo menos estamos convencidos porque a esta ganadería la que le ha puesto en el puesto en el que está ahora mismo es Madrid el rigor de Madrid la dureza de Madrid y por supuesto el premio que hay posterior agradezco a Roberto y a Gonzalo la presentación como 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 que somos yo si Dios quiere hasta hoy y por muchos años más todas las decisiones buenas o malas las toma mi padre es el hombre que está contrastado y estamos Ricardo mi hermano y yo como 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 personas que queremos por lo menos continuar la ganadería por eso el que hayamos creado otro hierro el Toros de Cortés y el Torano del Río por tradición en la zona de nuestra en la zona de Colmenar Guadalís el hijo pequeño lo normal es que se quedara el hierro de un matriz de la casa por un único motivo porque era el que más iba a quedar en más tiempo si iba a quedar en casa entonces si el hermano mayor quería continuar pues que pudiera continuar ese es el motivo por el que hemos creado Toros de Cortés que de hecho está a nombre de mi hermano Ricardo pero lo que decía de la tradición son cinco generaciones de manera continuada las que en mi familia las que hemos creado Toros de Lidia como bien ha dicho Gonzalo Atanasio Rodríguez al que le sigue Vicente Cortés Victoriano Cortés mi abuela Gregoria Cortés que tuvo la mala suerte de que con la guerra civil en el año 39 pues en el año perdón en el año 37 mataron todo el ganado que teníamos para todo el ganado bravo porque estábamos en medio del frente de guerra en ese año siempre recuerdo a mi padre que teníamos una noviada para Santander y otra noviada sin vender entonces que eso y luego la posibilidad de continuar la tradición ganadera pues cuando se recuperó la situación en el año 64 mi padre volvió a ejercer de ganadero con una casta completamente distinta al que tenemos actualmente comprábamos de lo que llamaba un gran amigo nuestro de Colmenar de Manolo Retamo que se llamaba como le llamaban que era Escudero Calvo lo que hoy es Escudero Calvo o sea Vitorino le llenaba a mi padre pero como bien habéis dicho el animal que le ha llenado de verdad es el Toro de Jandilla ¿por qué el Toro de Jandilla? esa decisión cuando ya no podía continuar o no terminaba de convencerlo de llenarle el encaste de la ganadería con un encaste de Escudero Calvo pues estuvo dando vueltas en ese momento estamos hablando del año 83 en el año 83 Jandilla no era lo que es hoy o el encaste de Domey vamos a decir y la primera visita y que cuenta mi padre con mucho con mucho recuerdo la primera visita que hizo a una de las ganaderías con intención de comprar realmente era la que en ese momento lidiaba estamos hablando de 120 toros al año que si nos ponemos en esas fechas tenemos que hablar de Aripio para esta vernero o sea que en ese año en el año 83 Victoriano pudo tomar la decisión de arrancar la ganadería con reses de Aripio no le terminó de convencer y en una de estas veraneos que se hace con toda la familia recuerdo pasar mucho calor yo tendría entonces 8 o 9 años en el año 85 hizo una encerrona en Alicante José María Manzanares en el cual echó por lo menos dos toros de jandilla y la cometividad la bravura la transmisión y las hechuras es un toro muy bello el toro de Domec el toro de Madrid es completamente distinto pero el toro de Domec por lo menos lo que nos han inculcado a nosotros y lo que vemos y percibimos es que es un animal muy proporcionado el largo de viga la proporción muy redondo o sea que es para nosotros un animal muy bello y en esa corrida es donde mi padre ya se quedó enamorado añadimos que en esa corrida también se le dio un toro muy flojo pero una clase extraordinaria de Luis Algarra y a partir de ahí se inició la mecha el famoso aldeano como bien ha dicho Gonzalo la anécdota si luego da tiempo la contamos de cómo se pudo comprar aldeano fueron estar en el momento justo en el sitio justo pero claro hay que estar y hay que perseguirlo hay que perseguirlo mi padre las personas que le conocéis es una persona muy constante muy trabajadora muy aficionada y que tiene muy claro hacia dónde quiere ir ahí ha habido dientes de sierra como en todas las casas ganaderas como en todos los toreros todo en esta familia ganadera también hemos tenido dientes de sierra y muy importantes no hay que ponerse más allá que estamos hablando hace muy poquito Castellón año 2003 pues esa vuelta de Castellón en el coche os podéis imaginar que no es tan bonita como el día de hoy pero ahí es donde ya en ese momento pues estamos hablando 27-28 años que ya tienes una cierta madurez para entender lo que es la afición de tu padre y hacia dónde hacia dónde si realmente quieres continuar la pregunta que le hice pues creo que es definitoria de cómo es mi padre claro una persona sin criterio todavía sin los conocimientos de ganadería y sin la seguridad que hay que tener para ser voy a hablar de ganadero pero se puede aplicar a cualquier sector de la vida es nos hemos equivocado hemos hecho algo mal esto es algo tenemos que cambiar algo hay que buscar y la respuesta de mi padre es pero pero tú tú que piensas hemos hecho mal la selección las tientas tú estás conforme con las tientas sí son extraordinarias el ganado que intentamos la alimentación es mala pensar que venimos del año 2002 el año de que se remató con desván del Juli en Vista Alegre y el año 2003 pues ocurrió esa circunstancia entonces a lo que voy es mi padre un rapapolvos pero no más educativo explicándote el porqué si estás seguro de lo que estás haciendo antes o después vendrán los frutos no te pongas nervioso hay que seguir trabajando hay que ser persistente hay que continuar con el mismo criterio si es un criterio equivocado mala suerte pero hay que mirar al frente y decidir como siempre el capitán del barco y a los hechos me remito es por muchos años porque lleva 40 años de ganadero en la élite voy a decir me convenció seguimos pasamos la travesía nuestro desierto del año 2003 2004 y 2005 y llegó Madrid a rescatarnos con el año 2006 ese ese 11 de mayo de 2006 si no recuerdo mal en el que como una acción muy graciosa mi madre desde ese día ese día el año 2006 ya no ha vuelto a ir a los toros a Madrid salieron en la corrida del día antes salieron dos obreros y mi padre y mi madre salían detrás de cuatro aficionados de los tradicionales de Madrid que sabían lo que veían y se peinían diciendo pues que corrida más aburrida y esto es insufrible y nos queda toda la feria de San Isidro y saltó uno de los más veteranos y con más conocimiento y dijo pues no os preocupéis que mañana va a ser peor que mañana la editorial crea no está podrido dijo mi madre mañana no voy a Dios gracias salieron hay toros como Víbora como Soleares la primera puerta grande de César Jiménez y nuestro primer azulejo nuestro primer azulejo que es el que guardamos con mayor cariño es el punto de inflexión de la ganadería vuelvo a repetir gracias a Madrid la que nos puso en el camino de arrancar como ganaderos conocidos estamos bien en el año 90 91 con puertas grandes con novilladas con colesas en Sebastián de los Reyes que es pues el recuerdo a la familia de Felipe Herrero que para nosotros ha sido un estandarte en momentos buenos y malos fue en Madrid por la novillada que ha aumentado Roberto de Manolo Sánchez con el primer cantapájaros y a partir de ahí fueron de Jiménez en el año 95 un grandísimo listado como bien ha dicho Roberto de puertas grandes y de de toros muy importantes en Madrid que gracias a Dios son pues muchos recuerdos muchas cabezas que están en nuestra casa y que cuando vengan los momentos duros pues por lo menos tendremos vídeos para poder ver como bien ha dicho Gonzalo nuestro nuestro amor hacia hacia el encaste de Omec viene de ese pozo que nació en el año 85 y que hemos prolongado y en esos refrescamientos que hemos tenido de otras ganaderías del Torreón del Torero de Luis Algarra que es un pilar fundamental en nuestra casa siempre hemos buscando la pureza se nos ha criticado mucho o por lo menos se nos ha intentado criticar en el sentido de de por qué hemos buscado el encaste de Lisardo porque somos unos enamorados vamos mi padre sobre todo y es lo que nos ha inculcado somos enamorados de todo animal bravo sea de un encaste sea alba cerrada sea santillo sea miura sea lo que sea y el modo de vestir y el trapío que siempre ha generado el encaste de Lisardo pues es un hecho diferenciador como con el encaste de Lisardo debutó el hierro de mi hermano de Torre de Cortés en 2007 en Madrid y hemos echado de las tres corridas que hemos leído de Madrid de completas con ese hierro y con ese encaste dos han salido realmente buenas una con Torres Jerez que casi estuvo a punto de salir por la puerta grande y otra con Víctor Puerto en la en la en la acogida de antigüedad del toro de Cortés por por como tentábamos nosotros no pudimos prolongar nuestro idilio con el encaste de Lisardo añadido a la crisis del año 2008 y en el año 2009 eliminamos todo como detalle compramos 60 vacas del encaste de Lisardo y 10 años después únicamente vendimos 35 no sabíamos o no entendimos bien ese encaste es un modo de tentar completamente opuesto si el encaste Domecq es caliente desde el principio y acomete a los robraderos a todo va galopando caliente queriendo vestir con una duración muy larga este encaste es completamente opuesto es frío a banto de salida querían huir de la plaza saltando y claro el contraste con lo que entendíamos nosotros por este por este por el toro bravo pues lo que hizo fue minar minar la paciencia y sobre todo eso la crisis del 2008 que nos ha atacado a todos los ganaderos tuvimos que tomar la decisión y se vendió todo el encaste de Lisardo pues estoy hablando del año 2009 a un amigo a Fuente Robles no sé si continúo o entramos en en debate por si tenéis consultas por si quieres entramos en debate y ya perfecto vale bueno pues con esta yo creo la presentación de Gonzalo y un poco contando los antecedentes don Pablo del Río pues yo creo que nos hemos puesto todos un poco al orden del día de lo que es la ganadería ahora es el turno de todos ustedes el que quiera intervenir que levante que levante la mano y para romper un poco el hielo pues voy a preguntarle yo primero que nos cuente un poco la anécdota de la compra del toro aldeano de famoso toro aldeano de Luis Algarra que ha dicho que luego le ibas a contar y sin duda alguna los que seguimos un poco la ganadería sabemos que es uno de los pilares básicos de lo que se empezó a criar ahí en tu casa y luego pues si me gustaría que nos comentaras un poco el momento actual en el que veis que se está la ganadería porque os queda algo por mejorar o ya habéis llegado yo creo que a la júpide porque oye triunfar en Bilbao triunfar en Pamplona triunfar en Madrid y triunfar a donde vais pues no es nada fácil comentanos la compra de aldeano fue un hecho muy curioso fue estar en el momento justo en el sitio justo y con la ambición y el salero que hay que tener también se descubrió muy tarde un genio como semental que fue el número 7 decidor de la ganadería de Juan Pedro Domecq perdón de la ganadería de Luis Algarra que venía en la barriga de una madre que en el momento de la división en el año 75 de la ganadería de Juan Pedro Domecq y 10 paró terminó llegando a la ganadería de Luis Algarra ese toro fue a iba a ser lidiado y llegó Juan Pedro Domecq Solís a buscarle y decirle a Luis Algarra que hiciera lo que hiciera que ese toro se tenía que echar a las vacas son las vacas con la mala suerte que se murió muy joven muriéndose tan joven lo que se hizo siendo un crack como intuía Juan Pedro Domecq Solís que fue un grandísimo acierto 30 artilleros y 7 decidor es la base de todas las ganaderías de Domecq que conocemos hoy en día ese 7 decidor tenía 7 machos vivos Luis Algarra que con destino a plazas distintas ese año y dijo no estos toros no se pueden vender hay que tentarlos eran deutreros perdón estaban previstos algunos en una noviada otros para el año siguiente hay que tentarlos sin lugar a dudas los 5 primeros animales que se tentaron fueron extraordinarios uno un poquito más leve pero son los 5 sementales 93 incansables 91 taponero garbancito son ejelios de la ganadería que han mantenido la ganadería de Luis Algarra hasta donde está hoy en día igual que la ganadería de don Juan Pedro Domecq que en paz descanse si bien como ya habían sacado 5 sementales pues no tenían no vamos a seguir porque van a salir porque estamos cubiertos con esta sangre y quedaron dos quedaron dos en los corrales sin tentar uno colorado una belleza de toro ese toro de jandilla que hemos hablado al principio bajo bello redondo con la cara colocada una preciosidad un punto pequeño y un toro un poquito más desgarbado burraco más grandón con una cara distinta más mazorcón más fino de mazorca y mi padre pues pidió a don Luis que los que había tentado no se los compraba no se los vendía pero que de esos dos que eligiera mi padre pues por esa belleza que tiene ese animal pues se encaminó en el colorado y en ese momento llevaba como comisionista para que le introdujeran las ganaderías para poder comprar a Julio Pérez Vito el recordado Vito y bueno por el toro colorado le pidió más dinero y le ofreció también el burraco con menos dinero y mi padre pues tenía las dudas ese capricho del colorado pues aunque fuera más caro lo iba a pagar y Julio Pérez Vito con ese arte que tenía esa sapiencia y siendo comisionista en contra de sus propios intereses o sea iba a cobrar menos por el toro más barato le dijo don Victoriano usted piense que con ese toro colorado usted va a ser ganadero pero va a poder torear en Antequera va a poder torear en Sanlúcar y con un poquito de suerte en Jerez lleve ese burraco con cara de noble y con cara de buena gente y podrá torear podrá lidiar en Bilbao podrá lidiar en Sevilla podrá lidiar incluso en Madrid y 40 años después tenía absolutamente toda la razón el semental más importante me atrevo a decir del encaste de Domecq es ese 86 aldeano del cual pues lo hemos disfrutado una barbaridad de años ha tenido más de 600 crías en nuestra ganadería y hoy en día todavía tenemos cuatro sementales por inseminación cubriendo cubriendo vacas nuestras eso de que la bravura se queda antigua o no antigua hay sementales que sí se quedan antiguos los genios como Aldeano me atrevo a decir no se queda antiguo son embestidas que siempre van a más siempre galopan y del galope y de la obediencia que son dos máximas que ha tenido siempre mi padre y la ganadería galope obediencia y humillación a partir de ahí que al final es los distintos adjetivos que queramos poner a la bravura detrás de eso va o para nosotros por lo menos va esa bravura y ese toro que va siempre a más y que nos llena a todos empresarios toreros y sobre todo el público es al que nos debemos todos luego lo que has comentado ni mucho menos la ganadería la ganadería hoy en día está en un momento bravo bravo pero vamos a decir que hemos sufrido la pandemia con la pandemia hemos desvirtuado muchas ganaderías por la cantidad de animales que no hemos podido terminar de completar de ver en la plaza que es donde realmente es la línea completa a la ganadería le queda muchísimo cuando cuando precisamente te crees que estás arriba es cuando vienen esos porrazos que te vuelven a bajar los pies al suelo de las corridas que se aprende por desgracia y es la primera anécdota que he contado es la de lo de Castellón los triunfos pasan muy rápido y los ganaderos por lo menos por lo menos nosotros no los disfrutamos hasta que no realmente hasta que realmente no sufres esa carestía de triunfos pasa muy rápido la temporada pasa muy rápido son muchos festejos y sobre todo mucha dedicación y mucha preparación de los animales y claro por supuesto hoy estamos buscando el toro de dentro de 7 o 8 años y lo que estamos lidiando hoy ya es viejo ya es viejo don Borja Domei que en paz descanse tenía una máxima muy importante y que la hemos la hemos cogido desde el principio que era la persona más honesta con nosotros como ganaderos y que más nos nos dejaba intuir para aprender el que quisiera aprender claro y es que hay que tener el ojo en la plaza pero el oído en el público el público esos años 90 nos hartábamos de comer pipas nos hartábamos de salir con 10 y 11 toros en Madrid con los obreros y había esa falta de interés ese oído que decimos que hay que tener en el público es el que te hace evolucionar pero claro las evoluciones en la ganadería son absolutamente lentas hoy tenemos la ilusión puesta en un semental que intentamos hace dos días y que nos es un nuevo semental que ya tenemos tres hermanos en la ganadería que nos ha evolucionado o creemos que nos va a dar una evolución a toda nuestra ganadería pero una evolución que dice mi padre espero que no dice que yo ya no la voy a ver porque mi padre tiene 81 años dice yo dentro de 6-7 años pues dirá si esto yo no estoy pero ese golpe de evolución es un semental que nos ha cubierto tres camadas y por desgracia se murió un 47 golpeado bisnieto de Aldeano y que le hemos sacado el indultado de Mocejón que es en una plaza menor pero de un trapío tremendo por la pandemia es un toro que de la vuelta el rodo de Nimes de Milido Justo si Dios quiere vendrá un toro a Madrid el año que viene innumerables toros podríamos decir entonces la evolución de la ganadería cuando te crees que estás arriba no ni mucho menos esto es los pies en el suelo todos los días trabajando todos los días con el dolor de cabeza de los pies con la barbaridad de precios que están ahora y después de dos años tan duros en la ganadería lo que sí que te hace es ese 101 duende o ese 103 casero es pues darte aliento para los días jodidos por hablarlo en plata del campo con el viento con que rompen todos los toros que todos los quebraderos de cabeza pues acordarte de ello y decir bueno merece la pena hay que continuar bueno pues antes de ya pasar el turno si quería preguntarte luego he visto que has traído apuntes yo también he traído mi chuleta sobre Madrid ya que estamos aquí aficionados muy asiduos de la plaza de toros de las ventas si me gustaría que nos dijeras pues con qué corrida completa te quedas de todas las que se han lidiado porque es cierto que posiblemente sea la ganadería que más días habéis tenido de más cortes de orejas a mí se me vienen a la mente varias veces de cuatro orejas que se han cortado a la corrida de Vitoriano del Río yo me quedo indudablemente con la del 11 de mayo del 2006 con Eduardo Gallo César Jiménez y en cabo y quizá pues la del 4 de julio también de este año que me gustó quiero que nos comentes un poco y sobre todo has nombrado también a un toro importante que todos tenemos en la mente desde aquel famoso Dakar de José Tomás y muchos otros pasando por Beato y demás que nos comentes un poco la corrida que más os ha gustado en vuestra casa en Madrid el toro y la faena gracias a Dios tenemos un dolor de cabeza con todo eso la corrida más o por lo menos más completa que hayamos podido ver porque siempre ha habido ha podido haber toros más importantes por supuesto creo que habrán sido dos tres voy a poner esa del 2006 por lo que supuso porque hubo toros de todos los palos y sobre todo por lo que nos supuso a nosotros que eso es como yo no sé el primer beso de una novia pues eso pues el que Madrid te acepte y te dé un premio como ese eso es precioso eso es ese irnos normalmente vamos a celebrar las corridas pero no ese día nos fuimos a casa porque estábamos en absolutamente una nube esa del 2006 la corrida completa también fue la de José Tomás del año 2008 hubo cuatro toros muy muy buenos en Bravo sobre todo que es al final lo que llena Madrid y la de la de la corrida de Dalia la de la de el 2016 hubo también hay cuatro toros muy muy importantes como toro como toro uno solo no puedo no puedo decir hay hay toros de referencia Beato Cantapájaros Dalia comunero comunero de José Tomás hay gracias a Dios muchos este duende una vuelta alrededor de Madrid es es un milagro y tenemos dos tenemos dos así que son absolutos milagros pues gracias a Dios tenemos muchos toros para recordar y faena también también creo que tengo que decir varias Dalia marca un antes y un después yo creo que es la faena que más cerca tuvo el Rabo en Madrid o por lo menos la sensación de una faena completa que es lo que buscamos al final en la Lidia en la Lidia completa exactamente pero ese ese impas que también nos marcó la ganadería Cantapájaros con Juli creo que también fue muy importante por supuesto Beato con Splat por lo que supuso una corrida dura con mucho aire una corrida muy fuerte que con el aire se puso todavía más dura la corrida y como Splat paró el tiempo Splat paró el tiempo a un torazo que fue absolutamente un torazo Dalia que ya lo ha comentado y también nos gustaría comentar la de Paco Ureña con empanado por lo electricizante que fue esa faena y llamativa y con Emilio justo esa faena dentro de una corrida extraordinariamente para nuestro modo de ver bien presentada era la vuelta a los toros a Madrid después de la pandemia se hizo mucho hincapié por parte de los veedores de la empresa de que no se podía fallar en cuestión de presentación luego en el juego llevó a dos ganaderías que por lo menos en historial le teníamos en Madrid que debíamos de funcionar pero eso jamás se sabe eso el que diga que la corrida va a funcionar y más en Madrid es miente simplemente para darte moral pero la presentación como estuvieron los toreros la mala suerte de que de que pinchara también hay que recordar esa esa faena de Emilio justo con con Duente y con Bisonte y con Bisonte Bisonte y siguió bueno pues ahora un segundo mi dato tiene lo siguiente entre los toros indultados la mayor parte excepto en Badajoz ha sido en Francia yo quisiera saber por qué porque en Badajoz pues me parece Pedera Pedera con Gileros Pedera perdón y entonces digo por qué es eso que en Francia han indultado y en España nosotros tenemos nuestra explicación ¿cuál es? nosotros precisamente lo que han hablado de que en plazas de primera los toreros nos suelen solicitar pero en plazas de menos bagaje pues nos cuesta más lidiar para que mentir y no solemos lidiar tanto corridas en plazas de segunda y tercera en Madrid en España y solemos lidiar más en Francia las corridas en tipo las corridas son los primeros veedores que suelen venir a las ganaderías nosotros a día de hoy tenemos cinco corridas vendidas para Francia ya aparte de las plazas de primera de España tenemos cinco de Francia y del resto de la camada vienen luego más tarde vienen en diciembre enero, febrero pero Francia ya está preparada entonces Francia también escoge un producto más selecto no le importa pagar un poco más pero es la primera que escoge y te florea un poquito la camada y esa es la bueno pues empezamos el turno de palabra Rosco buenas noches bienvenido aquí a la casa de los adicionados aún queda por vivos después de lo que nos has hecho de sufrir el día que lidiaste en Madrid en junio nos emocionaste nos emocionaste porque soltaste una corrida no al uso tuyo era una corrida muy bien presentada me imagino que sería la del 2020 de Pamplona me imagino era una corrida que ya de salida a comer el toro entramos en delirio emocional ¿por qué? porque eso es lo que deseamos nosotros nos interesa ver el toro nos interesa ver el toro como le han parido y aquella corrida vino muy bien muy bien presentada siempre la vamos a reformar ¿comprendes? y fíjate lo que son las cosas ¿cómo seremos? ¿qué habitión tendremos? que nos ha hecho olvidar todo lo malo que nos han metido digo lo malo que nos ha metido en cuanto a presentación mirad en presentación tus toros había días que estaban bien por delante los mirabas por detrás que desastre el año 19 estabas en el apartado entré allá al apartado y te dije tú estabas al otro lado y te dije ¿qué has caído? me lo han aprobado me dijiste claro faltaría más claro te lo van a probar viene Manzanares claro 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 te lo habían aprobado pero aquello no era la Corría de Madrid porque tenían así y así salieron se protestaron cuanto pudimos porque éramos todos para protestarnos bueno lo dejamos ¿sabes? lo hemos dejado y no se has hecho olvidar todo lo que aquí te estoy en primer lugar me tienes que decir cómo van las cosas con Manzanares después de lo acaecido después del día 2 de mayo que es un hombre que siempre que ha entrado en tu casa pues ha escogido oye si es el de esta vaca o el de o no esta vaca tal y viene el 2 de mayo y el hombre se equivoca hace el rico lo más absoluto no puede estar peor con un toro fuerte bravo a los cuernos claro era un baño normal viene luego la corrida esa que es eso que viene pum y le toca a otro bueno pum peor y ya con eso tenía puntas con Manzanares pues no entonces esa es una de las preguntas que te hago ahora posterior que cómo van las cosas con Manzanares después y digo ya la gran pregunta porque luego tendré muchas más a lo largo de la noche la gran pregunta es si si vas a mantener el trapío el trapío este trapío que nos ha hecho olvidar lo anterior esos toros que no cuadran por detrás que no te has dicho redondo tres veces esta noche la palabra redondo no pues por detrás no te redondean por detrás ya sabes que no no cuajan por detrás entonces quiero decir que si vas a mantener ese trapío y cómo están las toras con Manzanares muchas gracias gracias por las preguntas que esto también es importante vuelvo a repetir que desde lo que se aprende es de los fracasos no de los triunfos y tenemos en la mente una corrida que que no pudimos traer en el año 93 aquí a a Madrid porque no teníamos corrida y tuvimos que traer tres toros que no pudimos llegar ni a probar los cuatro justo para que no hubiera devolución de abono y es de eso de lo que realmente te acuerdas de cuando de cuando te aprietan las toras de verdad y la pandemia ahora nos ha muy mal acostumbrado a todos los aficionados me pongo en el en el en vuestro lado también el pedazo de toro que ha salido en la pandemia no quiero disculpar a los toreros porque para eso estos son toreros pero el pedazo de toro que estamos lidiando ahora los ganaderos también tiene mucho que ver en circunstancias normales en Madrid no podemos traer una corrida que casi va a cumplir seis años forzamos nosotros a que fueran esos toros porque confiábamos e intuíamos y nos daba realmente pena que esos toros fueran al matadero dijimos en la prensa al día siguiente que otra corrida igual del mismo trapío la traíamos en casa y la tuvimos que ir al matadero porque la reata no la tenemos esa confianza pero esos toros como ganaderos no podéis pedir a todos los ganaderos que aguantemos tantos cinqueños y con esa incertidumbre que hemos tenido nosotros para el año que viene para Madrid nos han pedido corrida por supuesto y de los 19-20 toros que tenemos hay 16 cinqueños que es lo que nuestra casa siempre ha determinado con lo que vamos por lo menos un poquito más tranquilos a Madrid pero luego nos ponemos en todas las circunstancias hay años de más hierba que te vuelven los toros locos que empiezan a no comer pienso se pican con la hierba que es la época buena la época de San Isidro y se te viene abajo y aunque le lleves acercados más pequeños no comen pienso y te vuelven loco eso no es una disculpa y el público no lo tiene por qué saber y con esa mala o buena suerte que podemos tener no nos debemos de dar esa excusa pero que ocurre ciertamente y luego también nos acordamos más que del año 2019 que el lote de Paco Ureña creo que fue muy bueno con Jabaleño y con Empanado el año peor para nosotros de Madrid fue el año 2018 el año que le damos tres corridas y que salvo un par de toros de los creo que fueron 18 toros al final que le lidiamos a lo largo del año hubo dos toros nada más ese año nos pilló parece que se te volvió el 18 sí, sí seguro ese año tuvimos poca fuerza hubo un cambio de pie eso ya se puede contar porque ya ha pasado el tiempo y nos pilló el pie cambiado los ganaderos al final somos personas que nuestra mercancía son toros vivos y que si metemos la pata al final se traduce que la lidia va para abajo lo importante es acordarnos de cómo ha sido la presentación eso del año 2021 mantener ese criterio y sobre todo pues eso aprender de los errores para que no vuelva a ocurrir esa presentación que has dicho y lo de Manzanares pues Manzanares el toro para mí del 2 de mayo tuvo un defecto fue un toro muy bravo muy bravo más que un defecto dos defectos principalmente que atacamos mucho esos dos defectos no los dejamos o por lo menos no los dejamos pasar y nada de ver que es que no humilló no terminó de humillar y que le faltó entrega la entrega me refiero tiene que tener dos o tres tandas vamos a decir que el torero le tiene que hacer esas dos o tres primeras tandas pero a partir de que el toro el torero le puede ir las figuras esa es la suerte que tenemos de que las figuras son figuras por algo y apretan a los toros y cuando los toros se los apretan llega un momento que de repente el toro parece que se descuelga y dice ala voy a seguir invistiendo pero ahora ya con la entrega hacia lo que me requiere y él seguía para arriba con el abuelo ¿sabes? claro él seguía para arriba nosotros achacamos que esa falta de humillación completa y la falta de entrega hizo que a diferencia del 103 casero de otoño que ese sí fue un toro completo igual por el pitón izquierdo le faltó un poco pero bueno fue un gran toro además ese en varas de un espectáculo de los de Aupa y ese toro por el lado derecho sí lo toreó yo creo que muy bien Manzanares si llega a matar ese día una oreja tenía seguro y algo más no lo sé nosotros lo que como toro completo este año aquí en Madrid Duende Duende tuvo un punto más de bravura le faltó un punto de entrega pero con la humillación que sí que tenía y la predisposición de Milo y de Justo ese toro sí tuvo ese plus que buscamos de bravura de acometividad de humillación y de obediencia que al final el toro bravo obedece preparale otro sardo para el año que viene ¿verdad? Bueno pues a raíz de la intervención del rosco por cierto que ese toro que ha mencionado el rosco del 2 de mayo de Manzanares era un jabaleño también sería hermano me imagino del día del triunfo de Pacureña y de esa reata que se llevó a un premio en San Fermín si no recuerdo a un jabaleño pero yo a lo que iba es que analizando las puertas grandes que ha dado la ganadería en Madrid que yo recuerde menos el año 2013 una puerta grande de Talavante las demás corridas han sido todas cinqueñas y casi todos los toros a los que se les han cortado orejas en Madrid es cinqueño con esto voy que yo creo que al toro de Vitoriano del Río como algunas veces pues lo hemos hablado los aficionados le viene más le viene mejor esa seriedad que da la edad esa caja y ese volumen que da también la edad que el toro hablando de la terminología el medio toro muchas veces que exigen las figuras que cuando Vitoriano del Río a lo mejor ha intentado traer ese medio toro a dar menos triunfo no sé si coincides conmigo o no y por no meternos en datos nosotros estamos completamente de acuerdo que sobre todo al principio de temporada es porque nosotros no estamos en Andalucía y en Andalucía el toro hoy probablemente ya esté rematado para las ferias nosotros ahora en diciembre enero y febrero vamos enero y febrero son meses duros nuestros el toro se para y ya no engorda y como no venga rematado de atrás es imposible imposible tenerle preparado para Fallas que es que Fallas está en marzo que van con los pelos largos nuestros que Filomena el año pasado hubo un metro y medio de nieve con los toros entonces confiamos en el cinqueño para las ferias de principio de temporada estamos hablando de Valencia Sevilla y Madrid que son los puertos grandes de montaña de toda la temporada y hacer mal papel en esas ferias es ya marcarte la continuidad de la temporada entonces no vamos a entrar en números de pandemia porque por desgracia tenemos toros todos los ganaderos de más pero siempre guardamos 30 o 44 años de un año para otro pensando en las 5 o 6 corridas que dirías antes del mes de junio luego ya una vez que se va la hierba en junio ya el toro se remata y ya el toro del año si tiene esa fuerza para poder desarrollar el resto de la temporada por eso normalmente agosto y septiembre los ganaderos suelen vestir más y en nuestro caso es exactamente igual ya se le va la sangre del picor de la primavera de los celos ya al final el toro ya se apaga asume el peso la preparación que le hacemos todos los ganaderos actualmente de correrlos de sanitariamente lo tiene absorbido el toro y puede mover los pesos de una manera más normal pensar que los toros de Madrid si Dios quiere del año que viene ya están prácticamente rematados por lo menos de los 16 cinqueños están no digo para salir pero prácticamente y eso es fundamental es lo que queremos de esta es lo que queremos bueno seguimos con el turno muchas gracias yo simplemente quería saber yo simplemente quería saber acerca de la clonación en que quedó todo aquello si sigue adelante están en ello o está parado porque no ha funcionado o me nos diga algo pues mira voy a contar una primicia por desgracia don bueno en el año 2020 hemos tenido una gran relación aparte de anteriormente con un ganadero mexicano con don Fernando de la Mora que es otra institución en México que congenio rápidamente con mi padre porque son del mismo carácter pocas palabras pero seriedad y nos propuso que ya que sabía que teníamos las células para poder clonar al animal allí en América que intentar hacer la clonación y por desgracia bueno se han implantado los embriones clonados de alcalde en siete vacas de don Fernando de la Mora en Estados Unidos y por desgracia no hemos llegado a tener buen parto de ninguno de los siete dicen que uno de cada diez sale hemos llegado a realizar montar un pseudo quirófano para plantear tres cesáreas a tres vacas ha hecho un esfuerzo improbo don Fernando de la Mora en que saliera todo hacia adelante pero cada uno por una circunstancia uno salió con gigantismo otro con un problema respiratorio y otro que llevaba a vivir unas horas pues finalmente le han hecho la autopsia y no vale nada de terminar bueno al final por una insuficiencia carácter respiratoria terminó por morir no va a cejar en su empeño don Fernando y sé que va a continuar tenemos más embriones preparados allí en Houston y el año en que permitan importarlos porque el problema es que no nos permiten el tipo de embrión que está realizado en esa casa que es la que confiamos realmente es un embrión en caliente no se puede trasladar en una incubadora vamos se tiene que traer en una incubadora y está prohibido la importación y exportación de animales entre el continente americano y Europa ellos tienen fiebre aftosa y nosotros tenemos las vacas locas y en cada uno de los dos sitios pues hay una guerra comercial para que no haya importaciones de animales muchas gracias bueno pues continuamos buenas noches ganadero mi pregunta es referente a esta pasada feria de otoño y más concretamente con casero aunque se trata un poco el tema pero me gustaría que me dijera si a usted le ha parecido o le dé o su opinión como si el ejemplar sardo casero debería de haber caído el mejor en manos sobre todo para o en un torero en este caso más en forma actualmente que manzanares sobre para sacarle todo su jugo y su potencial que debería de habersele sacado el toro sobre todo por lo menos por lo que demostró en el caballo si se hubiera transmitido también a la faena de muleta me gustaría que me dijera si le hubiera gustado que hubiera caído en otras mejores manos que le hubiera sacado mucho más jugo gracias yo estoy convencido por como conocemos a a josemari que mejor que josemari creo que hubiera sido difícil las ventajas que le da manzanares a casero para que pudiera continuar es nuestro punto de vista oye las ventajas que le suele dar a un toro buscan ese toro en concreto buscan tres cuestiones fundamentales uno es la humillación la obediencia y el galope cuando tienen esas tres cosas se vuelca en él y le da muchísimas más ventajas de las que vosotros si sois aficionados y si las sabéis valorar pero nosotros como ganadores la valoramos todavía más porque es darle todas las facilidades al toro para que vaya más con lo que se gastó el toro en el caballo que parece que pudiera ser menos porque al derribar de esa forma tan espectacular en el primer puyazo no se le dio tanto pero simplemente los chocazos y lo que sangró el toro desgastan a los toros mucho y es fundamental que las figuras del toreo que tenemos la suerte que nos maten los toros le hagan creer al toro que puede porque luego hay una crítica que se nos hace la ganadería que en muchas ocasiones es con razón que se rajan los toros nuestros toros tienen un defecto o así lo analizamos que es una virtud que se convierte en defecto que es que desde el principio acometen siempre a todo y la bravura de todos los toros pues tienen un límite el límite es cuando dicen hasta aquí me voy me rajo y las figuras del toreo cuando ven un toro con esas cualidades de humillación de obediencia lo que he repetido antes pues le dan esa posibilidad de creer al toro que pueda más nos demostró y vuelvo a repetir que está contrarrestado en la nota que le hemos puntuado ponemos puntuado altísimo a casero porque fue un grandísimo toro es que al final con el pitón izquierdo y la manera de de terminar la faena es que el carburante era un poquito justo lo mismo que Duende tenía carburante vamos gasolina para repartir y carbón para repartir a una corrida entera yo creo que casero al final ya no tuvo ese fondo de bravura que probablemente como bien decía Roberto que de cinqueño si hubiera tenido ese fondo de bravura extra pero de cuatreño estando y siendo un toro vuelvo a repetir de grandísima nota y que nos ha puesto de acuerdo a todos le faltó ese postre que hace falta para que las grandes faenas de Madrid den ese aldabonazo es el punto de vista que a calzón quitado hemos visto en nuestra ganadería muy bien Alejandro buenas tardes enhorabuena en primer lugar por la temporada tan magnífica que ha echado en nuestra plaza y mi pregunta era una que pues que realizamos al primer tortuliano que tuvimos en este ciclo que era Emilio de Justo y era acerca del toro bisonte era un toro que bien por el devenir y lo bueno que fue el dúo duende Emilio si bien para mí Emilio no estuvo a la altura de tan buen ejemplar ese entoro al principio de la faena de muleta hubo mucha gente ya protestándolo y deseando que acabara la faena yo lo protesté pero no entendí ese toro y no le veía faena y bueno ya cuando estás un poco borracho de toreo pues necesito muchas veces abreviar Emilio dijo que ya le empieza a ver cositas en el capote y demás y que hoy él confió en el toro apostó por él y fue una faena redonda y que para mí estuvo a mucha mayor altura que la de duende mi pregunta es si usted desde su perspectiva de ganadero pues vio antes de que eso comenzara a romper en la faena algunas virtudes en ese toro y si le dio por confiar o le sorprendió como nos ha sorprendido al resto de aficionados muchas gracias pues una pregunta para que entendáis por qué es tan importante que los toreros las figuras del toreo hay que ser muy egoísta y muy egocéntrico en esto de la ganadería nos encanta que nos torren Emilio de Justo no al uso que otros toreros pues le gusta ver los toros que va a lidiar en Madrid verlos en el campo y claro cuando lo ve en el campo pues empieza a preguntar y él pues dice pues mira vio dos hermanos y toreó uno en Olivenza en el año 2020 justo tres días antes de la pandemia le dio la corrida para Dajoz y vio dos hermanos el toro de Ferrera que le cogió contra las tablas un hermano otro que le tocó a él que le cortó dos orejas y toreó otro toro en el campo hermano de Semental y claro cuando tienes confianza en una ganadería y cuando tienes confianza en un Semental le ves cosas que si no estás acostumbrado a ver torear esos toros no le das importancia pero vio que el toro cuando le enganchabas delante o a medio recorrido sí que tenía voluntad de seguir hasta el final y recordó así nos lo transmitió y nos lo dijo y sí recordó esas antiguas corridas que había toreado entonces Juli José Tomás Manzanares Tanavante Perera estamos deseando que toren nuestros toros tanto en la casa como en corridas porque cuando vienen a Madrid que es cuando nos jugamos todos el devenir de la temporada esta y de las siguientes se acuerdan de los hermanos y se acuerdan de más que de los hermanos de la evolución de la ganadería y si al toro le puede faltar ese plus que hemos justo hablado del gasero del toro sardo de otoño te lo pone el torero y el toro bueno te lo hace muy bueno el toro regular te lo hace bueno porque Horizonte para la ganadería tuvo muchas virtudes pero fue un toro regular el que le hizo bueno fue bajo mi punto de vista fue Emilio de Custa y ahí no nos tapamos pues con mi criterio lo llevaba adentro lo llevaba adentro pero también lo potenció en mi punto de vista porque otro torero que no se acuerda y no está acostumbrado la autoridad de nuestra ganadería a lo mejor le hace un tipo de lidia que va en contra del toro si el empezó muy rápido el empezó un poco acelerado es que la corrida tenía y ese toro fue al contrario vale continuamos Carlos buenas tardes quería que nos comentara bueno que nos dijera como es el genotipo del toro de Victoriano el río y la conducta media que suelen tener y una segunda pregunta antes hemos hablado del defecto sobre que muchos de sus toros incluso grandes toros como incluso bueno no voy a dar nombres se acaban rajando al final de la faena ¿cómo podemos corregir eso? empiezo por el final porque es más complicado hombre lo fácil sería yo a mí me encantaría que mis toros estuvieran la lidia del castellúñez que pasara desapercibido el capote que pasara desapercibido el caballo y que a partir de las banderillas pues empezaran a entonarse pero no nos termina nuestra casa de llenar ese tipo de toro no tenemos ni mucho menos habremos tenido dos o tres toros de la espectacular lidia en el caballo de casero Beato fue otro espectacular en el caballo coplero 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 efectivamente el 39 coplero de Ginés Marín pero es que los toros como hablamos como los toreros dice ese torero tiene todos los toreros tienen un un recipiente de valor una pila grande más pequeña y cuando suben arriba pues se les va un chorrito y el valor no es de por vida y hay que hay que dosificarlo la bravura hay que dosificarla nosotros no confiamos en dosificar la bravura que sean avantos de salida es lo más cómodo para un ganadero cuando sale un toro aburrido artillero el caso más puntual 2013 talavante un toro manso manso cuatreño cuatreño pero manso si es bravo se hubiera rajado al final pero cantapájaros era cuatreño también y mira como fue Beato era cuatreño también cantapájaros ese toro en el 5 pero por el agua y la lluvia bueno no lo acordáis pero a lo que vamos me he ido perdona ah bueno de la nosotros confiamos en la bravura completa y lo que nos llena cuando hemos hablado antes del del castell y sardo que por qué lo hemos quitado era porque no nos llena ese tipo de bravura que al final hacen faenas extraordinarias nos gusta que salgan que rematen en los burlados Dalia nos gusta Dalia que se rajó un poquito al final pero coño que más le podemos pedir a un animal dos bullazos que se dejó matar salió a cada burladero que iba para rematar las verónicas de recibo los dos bullazos de Madrid las chiquilinas extraordinarias de Manzanares el tercio de banderillas y una faena de muleta de reventarle extraordinaria que se rajó un poquito al final yo sinceramente no me acuerdo me acuerdo del pase del pecho de Manzanares y me acuerdo del pullazo que se partió la punta del turo porque fue igual que comprero de romanear y de echar el rabo arriba pues son los recuerdos a más que lo malo hay que borrarlo ¿habías hecho otro? sí el genotipo y la conducta el genotipo al final como mi padre aunque no lo haya dicho como mi padre no lo haya dicho somos de Madrid y habrá años que estemos horrible y habrá años que estemos bien pero de lo que estamos enamorados de Madrid y es un toro un poquito más fuerte es un toro que al final tiene un poquito más de trapío pero siempre cuesta abajo aunque sean grandes cuesta abajo que se vea la peca del rabo eso es muy importante cuando hablaba Gonzalo en la presentación que ya no se parece al de Jandilla Jandilla a raíz del toro bienvenido se hizo un toro un poquito más fuerte de cuartos delanteros y a nosotros aun cuando como bien dice Rosco no tenemos hay veces que no valemos a redondernos de atrás si nos gusta el toro redondo esas nalgas redondas nos envidia el fenotipo que tiene Juan Pedro que son animales siempre muy redondos y tratamos de llevarlo ahí pero esa cara vuelta ese pito envuelto es el que nos vuelve locos que es el que da ese plus de trapío a los toros la cara vuelta es la remangada de Madrid que es la que da ese plus de sanidad los colores no nos gustan mucho aunque tenemos grados sementales colorados que nos está poniendo la ganadería muy colorada sobre todo ese toro negro la redondez corto de manos el toro hondo nos encanta nos vuelve locos y eso sobre todo la cuesta abajo y el cuello le hacemos muchísimo hincapié a que en el fenotipo de los toros el cuello porque es la facilidad para que tenga esa flexibilidad para todos hola buenas noches enhorabuena por la trayectoria de la ganadería quisiera hacerle unas preguntas rápidas en los mentideros taurinos de aficionados se comenta que toro de cortés como que tiene más me gustaría saber cómo se guiarra la diferencia de como se guiarra de toro de cortés y de toro de río si hay algún tipo de diferencia por familias o como es porque se comenta que el toro de cortés como que tiene más casta bueno es un poco un comentario de aficionados luego el toro de de nimes desde el 2019 ya ha comentado que es hijo de un padre de un semental nuevo me gustaría saber que nos hablara sobre Ruy Señor de Bilbao el del 2019 de donde viene ese toro y luego comentando un poco lo de Bilbao su padre en 2018 dijo que en una declaración de su antucolóquio que eliminaban vacas por exceso bravura me gustaría saber si eso es cara a la galería de los toleros si es cierto o si nos podía comentar algo de eso muchas gracias como el ganadero como el ganadero no suele tener defensa pues ya podemos tener tres años después y Roberto ahora vais a entender que es lo que ocurre cuando te sacan cosas de contexto el caso que ha habido con la página web con Adolfo y con Pala y cuando te dicen media frase efectivamente nosotros matamos muy habitualmente vacas por exceso de bravura pero es que nosotros lo que entendemos por exceso de bravura la bravura cuando te pasas de bravura deriva en genio lo que quitamos es genio el ejemplo más claro es duende si hubiéramos matado las madres de ese exceso de bravura duende no estaría exceso de bravura para mi modo de ver lo tuvo duende fue un toro en el límite de ser indomable o sea la tanda o las dos tandas que habéis puesto en el video presentación de nuestra ganadería quitan el aire solamente de verlo pero es lo que da los grandes triunfos de Madrid Beato fue así comunero como fue ruiseñor como fue estamos hablando de 2008 al 2021 entonces que matamos vacas por exceso de bravura si pero no hay que cortar la idea todo el hilo conductor que estaba diciendo mi padre cuando hay cortedad de bravura es más sedumbre cuando hay exceso de bravura es genio lo que quitamos es el genio o el genio que tenemos nosotros que nos podemos equivocar pero la bravura siempre siempre y la máxima que tenemos en mi casa es la bravura tú sigue con la bravura que de la bravura sale todo sale la clase sale la obediencia sale el exceso de bravura que deriva al genio y que es lo que hay que eliminar hay una anécdota graciosísima don Pedro Domequi era el bohemio don Pedro Domequi era el bohemio que continuaba ayudando a todos los ganaderos Jandilla Juan Pedro Zalduendo y era una persona muy parca en palabras y le preguntó mi padre una obviedad eso en querer agradar y en la ignorancia del que comienza pues le hizo una pregunta muy obvia dice ¿y cómo hay que ser para ser buen ganadero? se le quedó mirando don Pedro don Pedro tendría en ese momento 80 años mi padre 45 y le dijo pues mira usted señor usted de los tentaderos crive lo bueno de lo malo y se le quedó mi padre diciendo ya y eso ¿cómo se hace? y dice pues cuando usted lo sepa hacer usted será ganadero es tan obvia la respuesta pero que es que es la verdad es que a nadie se le puede enseñar a ser ganadero es un criterio único que decides cuál te vale y cuál no porque esto es a base de intuición lo que vemos en la plaza nos transmite o no nos transmite hay momentos que un animal bisonte a Emilio de Justo le transmitió que es que podía continuar y nadie lo habíamos visto ni yo ni nadie y dijo Emilio de Justo que iba a continuar esa intuición de hay que captarla hay ganaderos que en la vida lo van a poder captar y otros que tienen la suerte de dar con la tecla y lo que hay que decidir en las ganaderías es uno solo mi padre nos pide opinión a todos a Juan nuestro mayoral que es otro otro fuera de serie con nosotros uno más un hermano más nos pregunta todo pero como las viudas mi padre hace lo que le da la gana muy bien ruiseñor ah bueno ruiseñor ruiseñor es un un toro de otra línea vamos no otra línea otro tipo de semental que tenemos nosotros que ha tenido enormes hermanos también pero vamos son cinco o cinco generaciones por lo menos ya con con hierro nuestro le toca en vez de los cuatro abuelos dos únicamente son son un aldeano viene de otra de otra línea pero justamente como decía Gonzalo de esas 25 vacas de Juan Pedro que venían con el hierro del retamar venían una agua viva y una guilucha y de esa línea de agua viva viene ese 114 Beato bueno el padre se llamaba Beato entonces entendemos esa transmisión y esa hora bura de donde venía hermano hermano de del Beato de Esplano ¿y lo de los hierros? más casta más casta puede llegarse a entender y lo vais a entender rápidamente actualmente vamos en ese momento teníamos 360 380 vacas un poquito menos ahora tenemos 420 y se decidió a hacer el segundo hierro para mi hermano Ricardo y le dijo a mi padre para hacer el hierro tienes que poner 100 vacas y le dijo a mi padre pues coge 100 vacas dos inventales que es lo que hay que poner para hacer la ganadería y inscribilo en el libro de la unión perfecto y le dijo a la esquina le dijo que cogiera 100 vacas y las cogió lo de escudero calvo vale ahora le tomo buenas tardes ganadero quería preguntarle sí quería preguntarle ganadero con qué frecuencia utilizáis las pajuelas si hay toros como estamos mencionando en Madrid o en otras plazas y lo utilizáis luego para la cubrición de las vacas y los lotes y demás y luego una cosa que ha mencionado Gonzalo que se ha pasado un poco es el hecho de la finca que tiene en Valladolid si ahí rematáis los toros y luego los traéis a la finca de Guadalix o como la hacéis o va por lotes o cuando ya tenéis cerradas las correas las traéis o mi padre es un una persona con 81 años tiene espíritu el espíritu más joven que mi hijo Pablo que tiene 11 años entonces no se cansa de buscar todos los años como mínimo inseminamos 30 vacas justamente ahora acabamos de separar un lote de vacas para inseminarlas y tenemos un tanque de sel vamos un fondo genético brutal tenemos toros soleares el 39 soleares del cabo de la correa del 2006 es una línea que hemos abierto a base de inseminar pero tenemos de duende tenemos de ruiseñor tenemos prácticamente todos los toros estrellas que ha habido Beato el famoso Beato de Splat es otra línea que hemos abierto y que tenemos con fuerza y es a base de alimentación de la inseminación que por desgracia la inseminación artificial corrige los errores del ganadero de no haber visto una estrella pero todo no se puede tentar con la pandemia ahora hemos pasado a tener 25 sementales a 35 es una desgracia absoluta lo que hemos pasado de la pandemia genéticamente para la ganadería va a ser un triunfo y respecto de Valladolid no por desgracia Madrid hombre nosotros desde el respeto hay muchísimos aficionados que veo aquí algunos además que nos visitan por el camino que nos parte la finca pero que a la vez supone un grave riesgo para nosotros y para los propios viandantes siempre que estamos en primavera y verano que se llenan los caminos de visitantes les decimos no se les ocurra ir andando por el camino vayan desde el coche paran en el cercado ven los toros se vuelven a montar vuelven a avanzar la gente no es consciente del riesgo que corren en el camino con los toros gravos es que no son vacas la vaca te podrá dar una paliza el toro no te perdonaría el toro mata entonces por esas circunstancias ya hemos tenido que directamente fincas eliminarlas y dejarlas para ganado manso y llevarnos la mitad de la ganadería a Valladolid porque ya era pues debías de pasarlo mal de recoger a gente dentro de las fincas recogiendo cortando espárragos o cortando setas y estar rodeadas por un lote de vacas estar ellos en una hondonada o el lote de vacas en una hondonada y la gente alrededor y no es consciente del riesgo que corren por lo que hace ya 12 años tuvimos que que emigrar de parte de la ganadería a Valladolid es una finca cerrada completamente y ahí lo que tenemos es el burro seo de las vacas de las 400 420 que tenemos ahora mismo de madres pues estarán 250 260 allí toda la recría y todo toro que se va a lidiar al año siguiente en las plazas lo traemos para lidiar para preparar en Guadaliz por lo menos el último año están los que pasan a cinqueños se pasan dos temporadas pero por ejemplo en junio una vez que termina Madrid nuestra frontera es Madrid una vez que lidiamos en Madrid empezamos a traer el toro del año siguiente eso es he tenido porque fue buenísimo fue muy bravo el defecto que tenía el novillo era que era un poquito feo de cara pero ojalá marque el devenir de la temporada no me importaba digo por la línea de reata que lleve pensar pensar que lo que lidiamos al cabo de la temporada todas las camadas tienen entre 14 y 15 sementales 14 y 15 sementales en 100 toros un año normal tendríamos 100-110 toros en el campo para lidiar 80 o 90 nosotros cerramos 180 machos y al final llegan a la corrida de toros 80-90 más o menos el 50% siempre entonces es uno de los 14-15 sementales distintos que vamos a tener pero sí por supuesto en la corrida de Badajoz se le dio un hermano el mejor toro de la corrida de Badajoz era hermano de ese toro el sexto toro de Badajoz entonces son sementales que por supuesto van a estar la temporada que viene buenísimo y luego primero la mujer y luego tú Cristian Buenas tardes Ganare es una pregunta que me trasladan desde los aficionados de Sevilla me dicen que desde qué plaza de primera a segunda o lo que sea obtiene usted más beneficios vendiendo un hastao porque ellos creen desde Sevilla que el toro que echamos en Madrid no tiene nada que ver con el toro que se echa en Sevilla y si es así cuál es la diferencia si lo puede usted explicar le traslado la pregunta gracias gracias el que más beneficio te da de manera directa es Madrid sin lugar a dudas y de manera indirecta también es la que te sube la que te da la categoría como ganadería una es la que te da el caché pero una cosa es el caché a ver si me valgo a explicar y luego está la categoría y Sevilla te da ese halo de de importancia los triunfos nuestros en Sevilla con disparate en el año 2001 con desterrado en la vuelta al ruedo de Castella te da ese toque de vamos a decir de engolamiento de sensibilidad gracias Gonzalo que te sube a todos los aficionados y luego hay otra tercera plaza vamos a decir dos más que son Bilbao que es la que como si te consolidara y Pamplona siempre cuento la misma anécdota la ganadería Victoria del Río hasta el año 2010 en Google tenía 2.000 entradas fue debutar en San Fermín y al día siguiente teníamos 20.000 a nivel mundial San Fermín es otro plus para la ganadería no sé si he respondido a la pregunta Cristian he oído decir varias veces la palabra obediencia y es un concepto que aquí hablando de todo el bravo me chirría que suena más más fuerte entonces me gustaría que no lo explicar luego por otro lado hablando de los mayones creo que ha dado un buen resultado me gustaría preguntarle y me preguntar reconozco que es un poco no tocar pelotas si de verdad las 8 o 10 vacas de bandera de los mayones se fueron en la operación de su casa se quedó ahí una reserva por lo que pudiera pasar la obediencia la obediencia en nuestra casa la podemos sustituir directamente porque es íntimamente relacionada con la fijeza a lo mejor no es la mejor no es lo mejor que podemos decir obediencia es la fijeza cuando un animal está o un ser humano se quiere enfrentar a otro es la fijeza en hacia donde va a pelear entonces efectivamente a lo mejor tenemos que cambiar del vocabulario y quitar obediencia y es fijeza lo que le ataca es el paño en este caso por eso los toleros el tolero que no se mueve normalmente no le dan una voltereta si se mueve cobra y en este caso es la muleta y lo que le ataca hacia ello ataca el tono entonces lo corregiremos gracias no 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 porque está bien lo de los bayones a mucho comentarista sobre todo le encantaría que dijera aquí que efectivamente que tenemos 8 o 10 vacas de los bayones pero siento decir que vendimos todo por suerte o por desgracia no porque la máxima que tenemos y ahora voy a contar una anécdota y lo vais a entender perfectamente la ganadería en pureza se domina las ganaderías cuando no están en pureza te vuelven loco hay dos ejemplos de dos ganaderías fundamentales Torre Estrella y Cubillo que son ingobernables salvo por el propio creador son ganaderías con tantas sangres que te vuelven loco empiezas a preguntar nuestra ganadería que tiene y vas a Juan Pedro Domecq y 10 como bien ha dicho Gonzalo Salvador Domecq y 10 Juan Pedro el Torreón Juan Pedro es la única que tiene que con Torreón es de Torre Estrella que de vez en cuando nos ha dado algún latigazo Jandilla Juan Pedro Domecq y 10 y Luis Algarra Juan Pedro Domecq y 10 no, el Torreón no hemos tenido nosotros el Torreón y el Torreón que es Salvador Domecq entonces lo de Lizardo es una grandísima ganadería y que hemos triunfado en Madrid con las figuras del Torreón nos pedían incluso el encaste Lizardo pero es que no podíamos tener ese encaste porque los cruces y es ahí donde viene la anécdota año 2003 como remate de este bache que tuvo la ganadería tan fuerte llegamos a Barcelona echamos una corrida Enrique Ponce Juli y Serafín Marín iban toros absolutamente elegidos para dejar el combo en poso para el año siguiente porque llevamos un año que lo estaban dando en todos los lados y sale una corrida que bueno podía haber firmado cualquier ganadero ni turista salieron Tigres de Bengala salieron Cornalona Serafín Marín fue una corrida dura tráspera las caras altas sin fijeza mala lidia mal del caballo ha sido la única corrida que viendo cómo estaba resultando en la tercera tanda del sexto toro dije vámonos porque esto es una cura de humildad absoluta a pensar cómo sería la corrida nosotros tenemos una buena amistad con el Juli el puente aéreo antiguamente Madrid-Barcelona subías una escalera que solo cabía una persona y bajabas por otra coges el billete y bajabas por la otra escalera igual de una persona yo me fui en la tercera tanda del toro y estaba bajando por la escalerilla del puente aéreo y por el otro lado ya subía el Juli y no me conoció no me saludó y me quedé frío pensando digo coño y esto pues al final las corridas los fracasos por eso es de esos fracasos desde donde se aprende empezamos a buscar y buscar y buscar el porqué porque había hijos de aldeano hijos de todos de todos los mejores sementales y te puede salir uno malo por supuesto dos, tres puede salir pero 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 malos en algún sentido no no tigres de bengala vuelvo a repetir y encontramos que un grandísimo semental uno de nuestros mejores sementales eh advertidos por don Borja Daumé que nos dio ese semental a sabiendas que tenía un cuarterón de Núñez nos dijo tener cuidado porque tiene un cuarterón de Núñez perfecto es un toro que de cada diez ocho son extraordinarios a día de hoy seguimos inseminando con ese toro pero la segunda generación la segunda generación te volvía loca y por eso y de esos de esas pruebas y errores haces que no puedas confiar jamás en tener ocho o diez vacas de otro encaste porque la primera generación probablemente saldrá buena pero la segunda te vuelve tarumba entonces por desgracia para volver a repetir para algún comentarista no nos quedaba yo en ese caso vamos a continuar pero no me había dado cuenta que se nos está echando la hora porque estamos tan a gusto hablando de toros pero la verdad que ya quedan muchas preguntas todavía por hacer así que por favor rogaría que los que vayan a intervenir porque se centren un poco más y aquí ha ponido a don Pablo pues también que sea un poco digamos más breve vamos a continuar contigo Buenas tardes con la próxima reapertura del batán quería preguntarle si a ustedes les gusta más que vayan los toros a los corrales de la venta directamente o que pasen por el batán ¿hablo como aficionado o como ganadero? ¿como ambas? no, como ambas no como ganadero no nos gusta a los ganaderos porque es un sufrimiento de cara a que se vacían los toros pierden ese lustre pierden hay muchísimo mayor riesgo en que ocurra un accidente pero es que el batán ha hecho aficionado yo con mi abuelo he ido al batán con el que no valía me tenía que empinar para ver los para ver los toros y eso crea afición y ahora lo que necesitamos es atraer a la gente como ganadero no me gusta pero entiendo que lo tenemos que hacer Muy bien pues buena respuesta y lo tenemos importante Pepe ¿sí? Buenas tardes don Pablo hay una pregunta que que me llega rondando ya y es que su por lo que por lo que ha explicado usted pues sus toros están en la cúpide de de lo que de lo que exigimos ¿no tiene ese ese reparo de que las figuras empiecen a darle la espalda porque ha ocurrido con otras y usted lo sabe igual que yo Muchas gracias Pablo Nosotros como ganaderos en en una de las fincas tenemos puesto una chimenea que el toro para el torero y lo decimos a ver ¿qué es el ganadero? En Medianillos En Medianillos justamente y lo decimos con absoluto orgullo todos estos triunfos que hemos tenido en Madrid un grandísimo porcentaje se lo debemos a las figuras del toreo y irnos de las figuras del toreo va a suponer se supondría para la ganadería bajar el ritmo muchísimo hay un escalafón de toreros de figuras que son las que te sacan ese plus de los toros hay vamos a decir un segundo escalón que valen también pero luego hay una serie de toreros que a lo mejor no les vale el tipo de toro que hacemos nosotros porque como bien dicen otros los propios toreros y los aficionados no es fácil nuestro toro entonces tendremos que buscar la unión entre el oído del público y lo que vemos con los toreros pero vuelvo a repetir la exigencia que hemos tenido este año con los toros con los toreros y con los pedazos de corridas que hemos lidiado los ganaderos veces a veces exageradamente presentadas también no nos debemos de acostumbrar a estos a estos tremendas a estas tremendas corridas un chico joven la ganadero una pregunta si has sentido mayor presión digamos antes de que triunfaras en las ventas cuando venías a lidiar o digamos después de un gran toro como fue Beato o Fedalia llegar es muy bonito y en el 2006 teníamos presión pero como esperaban como escuchó mi madre esperaban que se cayera toda la corrida pues la verdad que íbamos con un un poco más tranquilos ahora cada vez que lidias ya no hablo de Madrid hablo casi en cualquier plaza que la gente te mira te conoce te dice Pablo hoy no debes de fallar y crees que la corrida vas allí y ves que la corrida se ha quedado estrecha y que no y que que puede tener menos fuerza y que les puedes defraudar eso sí que es duro la situación que tenemos ahora la tauromaquia que no debemos de fallar todos los ganaderos de verdad es un lujo que tenga esa exigencia pero como bien dice mi padre estamos hoy aquí pero mañana podemos estar aquí y hay que asumirlo valorarlo y y pelear por seguir estando aquí pero si llega que llegue ya si tenemos narices para volver a levantarnos pues mejor pero la exigencia de ahora es es mucho más continuamos Buenas noches yo quería preguntarle lo primero sobre el toro despreciado que estaba aprieta por debajo ¿ahora? no aprieta hasta que te quede ver hay un botón aprieta aprieta bueno si quiere bueno ahora quería hablarle por la primera corrida que había al abono de Madrid que suspendió y yo vi un toro que le tocó a José María Manzanares que ha despreciado quería saber lo primero que qué ha pasado con ese toro y si se ha tentado si se lo ha quedado usted o si lo ha eliminado y la segunda es que usted ha dicho yo he eliminado vacas que usted ha juzgado que son indomables ¿no? eso sí que tienen exceso de bravura y el exceso de bravura para nosotros se denomina genio no que son indomables pues yo quería decirle a ver ahora yo quería decirle también que usted ha dicho que José María Manzanares es el mejor torero de la que ustedes piensan es el que mejor entiende los toros ¿no? entonces es si el mejor torero no puede a los mejores toros es decir que se ha ido a tres toros para mí como opinión de aficionado Luis Señor L2 de Mayo y Casero entonces las líneas ¿usted las va a eliminar con ese criterio? ¿o qué va a hacer con ellos? empiezo por la última y luego Luis Señor tenemos hoy un semental en la casa que se llama Luis Señor creo que con eso contestamos todo y segundo vuelvo a repetir que creo que José Mari es uno de los cuatro o cinco toreros que mejor entiende nuestros toros y he dicho en concreto que los dos toros que le han tocado tuvieron unas carencias que para nosotros en el caso de Jabaleño la bravura en puntuación de bravura le puntuamos máximo pero en en lo que es el conjunto de la bravura le hemos puntuado más más bajo ¿por qué? porque le faltó una de las cualidades más importantes de dos cualidades más importantes de la ganadería que son la fijeza vamos perdón iba a decir la obediencia no la humillación la humillación y la entrega vuelvo a repetir valoramos muchísimo en la ganadería que en la tercera o cuarta tanda después que la han zurrado fuerte por abajo el animal no es como si bajara una cuarta de altura dice ahora a partir de ahora que usted ya me ha dominado y me ha podido ahora ya puede usted hacer lo que quiera conmigo creo que los dos toros tan Ruiseñor no Ruiseñor fue bravo completo pero al Jabaleño le faltó esa entrega Casero nos tapó un poco la falta de fondo de postre nos tapó José Mari esa falta de postre del toro bajo mi punto de vista y Ruiseñor creo que Ruiseñor estuvo a un nivel brutal Manzanares el pitón izquierdo efectivamente es que el toro le le quiso rebañar tres o cuatro veces quien lo intentó y creo que era una faena de dos orejas de Bilbao sí o sí de Bilbao de cualquier sitio ese arranque a 20 metros el toro cuatro o cinco veces es que también la generosidad que tuvo José Mari con Ruiseñor de dejarle venir de lejos y lucirle un ganadero como yo se le tocó agradecer lo fácil es a un torero ponerse a cinco metros y citarle fuerte hay que pensar que estamos hartos nosotros los ganaderos de que el toro no tenga defensa y las figuras en este caso José Mari ha sido el 80% otra vuelta al ruedo fue José Mari que me dejó ver a todo el público y tendríamos que estar agradecidos de que lució al toro de que no fue hay cuantas faenas recordamos en Madrid de citar a 40 metros y que nos acordamos del toro y no del torero me acuerdo siempre de un torreestrella con de César Rincón que le dieron sin duelo esa generosidad al toro y gracias vuelvo a repetir la vuelta al ruedo aparte que el toro se la mereció porque sí porque fue bravo fue a la generosidad de José Mari de verdad y la otra pregunta era de de qué ha pasado con esos toros que no fue ha despreciado está preparado ya le hemos cortado los pitones está preparado para tentarse y todavía no se ha tentado antes de ayer tentamos otro de los toros que se ha perdido la temporada y tenemos un nuevo sementar ya en casa vamos a las cinco últimas intervenciones que todavía son muchas y mirad la hora que es por favor ser un poco breves vale va Luis hola buenas noches una pregunta sencilla que se le hace a todos los ganaderos el indulto sí o no y por qué pues creo que lo vais a atender rápido casero era hijo de un indultado indultado en una plaza de tercera en la plaza de Aranda de Duero entonces y despreciado el que me acabas de preguntar es hijo de otro indultado del cinco cóndor de Freyús nosotros el indulto sí cuando la lidia más completa y más dura que es la de la plaza con los tres cuatro o veinte y cinco mil espectadores el toro se lo gana sí obviamente nosotros no hemos tenido esos indultos vamos a decir de portátil en que vale un poco todo y creo que para nuestra ganadería los toros indultados siempre han dado muy buen resultado siempre incluso el de Aranda de Duero que en vacas no funcionaba en toros el premio de Valdilecha de la novillada del mes de mayo hijos del 52 de Cano y el 103 casero hijo del 52 de Cano continuamos Miguel Requis Buenas noches ganaderos muchas gracias por estas intervenciones que la verdad es que están siendo bastante instructivas yo una cuestión y y una curiosidad Beato si no me acuerdo mal pesó más de 600 kilos 600 y mucho kilos está habiendo una tendencia entre profesionales del toreo y algunos cronistas taurinos que el toro grande no embiste todo lo que tiene que tener es casta eso por un lado y bravura que nos me gustaría saber su opinión sobre esa esa tendencia y luego un poco lo que me sorprendió efectivamente lo que ha comentado el anterior participante en el 24 el 24 el 9 tenían ustedes tres toros que no se pudieron lidiar porque suspendió la corrida luego no lo podían lidiar porque ya pasaron de los seis años no fue un poco injusto ese tratamiento que no lo tuvieran en cuenta que por unos días una de las palabras una de las cosas que he aprendido yo en mi casa de mi padre es ante todo seriedad el otro toro el 102 Dakar muy a nuestro pesar por cumplir un compromiso que teníamos con con los toros de la calle con Valdusoc como las ventas de las calles se estropeó el toro que tenían comprado y les tuvimos que dar muy a nuestro pesar el 102 Dakar por quedar con la palabra con el apretón de la mano y perdimos otro semental el 102 Dakar fue extraordinario en la calle le torearon de capote nos han enviado vídeos y fue extraordinario y seguro que hubiera sido un semental que Madrid se haya perdido yo intuyo que despreciado también va a ser un grandísimo toro pues la verdad que sí para mí es injusto y aparte del quebranto económico que he tenido durante estos dos últimos años pues añadir esa anécdota vamos a decir que he perdido dos toros pues me hubiera gustado liderarles en Madrid aunque hubieran tenido seis años y tres días pero es el reglamento y contra eso no podemos lo de los kilos pues vamos a ver que Beato investiera es un milagro de nuestra casa salió con 658 kilos y quien vista ese toro es un milagro quien vistan a otros toros con muchos kilos es un milagro pero hacia donde estamos yendo los ganaderos es al toro cinqueño y el toro cinqueño respecto de un cuatreño a lo mejor tiene 50 o 60 kilos más eso lo que supone al toro es pasar de los 600 kilos es muy difícil que empistan esos toros pero actualmente el público con la cantidad de oferta de ocio que hay si notamos ese plus de los toros de Madrid que está viviendo aquí y que el espectador jamás pueda pensar que lo que está ocurriendo en el ruedo lo puede hacer y ante el toro de Madrid nadie lo pensamos creo que el trapío es imprescindible los kilos creo que hay veces que nos pasamos y mi ganadería es de las que probablemente en kilos se pase habitualmente rosco y luego me lo has tratado como una fiera como un toro por eso pero un bravo si un bravo vale hasta ahí si pero no era una fiera el reato era noble de lo más noble del mundo y te voy a decir que el propio Splat se equivocó al comenzar la faena no con buenas intenciones se agarró a la contera ¿eh? y le dio por arriba y las intenciones eran aviesas ¿eh? porque él pensaba que era lo otro y resulta que luego yo se dio cuenta Splat y dice pollo si es noble ¿eh? eso por un lado y ahora vamos a pasar un poco risa entre todos porque la noche ha sido bastante buena ¿qué cara pusisteis cuando el primer toro que le daste primer noillo se te echó en el burladero? de salida joder año 92 número 40 debut de la corrida de de Victoriano del Río sí, sí, sí el primer toro y cogió a Scarlett y a Turma creo que era el tubo ¿vale? Luis Manuel la presentación de Luis Manuel Lozano Luis Manuel Lozano Manuel Lozano Manuel Lozano y yo cargando mira como anécdota esa es muy bonita el año 93 lidiamos en el Corpus de Toledo y tenía todo éxito tras éxito 92 en Toledo estaba Ernesto y vamos con el ego pues subido lo que ocurre es que luego el toro te pone en tu sitio salió una corrida pues de ese estilo cayéndose de esto que daba pena no sabes el por qué pues bueno y nos regaló mi tío Jorge que estuvo también en Guadaliz nos regaló una entrada y ponía si no recuerdo mal una anécdota de los cuentos del viejo mayoral que era el conde de el marqués de Saltillo o marqués o conde bueno que entró entraron a su casa al cortejo suyo y solamente tenía una cabeza colgada en el salón señor marqués y esa cabeza dice un toro de indulto un semental dice no 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 caballero ese toro me lo foguearon en las fallas de Valencia y tiene un toro fogeado que si es para acordarme de lo que ocurre cuando no aplicas pues eso nos regaló la entrada de la corrida de Toredo para que no nos olvidemos y tengamos los pies en el suelo y sigamos trabajando para tener los éxitos y no tener más entradas buenas noches yo no soy tan duro como Rosco pero no he estado cuando has dicho públicamente el agradecimiento a la familia de San Nicolás y es verdad que hay que agradecer a la gente en lo bueno y en lo malo eso te honra hoy llego tarde pero me lo han dicho y agradezco también públicamente la diferencia que ha tenido esta ganadería en llevar un pedazo de toro que va a salir en la plaza de toros si Dios quiere el tiempo no lo impide en la plaza de toros tan bonita de San Agustín de Guadaliz en ese detalle al trofeo que lleva como nombre Esteban Ferre que se presentó hace poco entonces yo me voy me salto de Tauromaquia me voy a la Tauromaquia Popular que ya sabes que es lo mío encierros y recortadores y voy a decir una cosa también que le honra este señor perdón tiene mucha relación con la voz al carrer de Castellón pero también es una persona muy amable que dona toros y yo tuve la oportunidad de participar el que no me conoce yo he sido recortador donó un chico que mató en no sé qué pueblo en Majín un recortador de anillas y donó en la plaza de toros de Alagón en Zaragoza no sé qué año fue exactamente y yo un pedazo de toro en el cual estuve participando con unos chavales de Arganda al igual que el año pasado creo Rosco también donó a San Agustín a Guadaliz de la Sierra perdón otro toro y también en los primeros comienzos cuando estaba Roberto o sea Ángel Luis tu hermano de alcalde también y siempre apuesta tanto en la plaza en la lidia ordinaria como en el festejo popular siempre llevas lo mejor con lo cual me gustaría que nos hablaras de ese pedazo de toro que pasa de los cinco años si creo que recordar el número 58 ¿no? Marginal en concreto el toro en la calle vamos a ver confiamos y hablamos mucho en nuestra casa mi padre nos instruye que el toro en la calle le tenemos que cuidar porque es el el hervidero y el del aficionado es la persona que da un quiebro a una vaca o a un ovillo y se lo pasa cerca ese se queda enganchado para el resto de su vida y tenemos que cuidarlo y tenemos que potenciarlo lo que he hablado antes de Valdusó de uno de los toros que falló en Madrid y que tuvimos que llevarlo a nuestro pesar a Valdusó fue por la importancia que le damos al toro en la calle un toro que estaba predestinado a ser tentado en nuestra casa porque no teníamos un toro del trapeo que se merecía Valdusó lo tuvimos que usar y llevarlo allí por la seriedad y por la importancia como bien ha dicho Miguel Ángel porque le damos al toro en la calle no debemos de fallar y debemos de cuidar mucho al toro en la calle y tratamos nos equivocamos como todos y seguro que el domingo por haber hablado la learemos y saldrá malo pero tratamos de que sea igual de caliente el toro que hemos hablado en la plaza de salir al burladero y todo porque para el recortador que sea muy caliente el toro creo que es mejor para él porque le ve venir franco esa fijeza no obediencia esa fijeza que tiene el toro con el torero es igual para el recortador le da la confianza para acercarse otros milímetros más así que le damos la misma importancia muy bien bueno pues ya tocando el festo copopular pues ya con esto vamos a dar por finalizado algunas veces me preguntáis cuántos papeles tengo aquí pues mira hoy os comento que tenía una chuleta aquí de más de 20 y tantas preguntas para hacerle que no le he podido hacer porque has hablado mucho han preguntado mucho pero yo creo que se nos han quedado también mal ganas todavía de hablar de toros pero la hora es la hora y hay que poner el punto y final deciros que el próximo jueves estarán con nosotros Natalia Núñez y Jesús y Josa de representantes alcaldes tanto del pueblo de Cenicientos como del pueblo de Villaseca que tanto están haciendo por la tauromaquia y os esperamos a todos y de Pablo del Río pues nada pues agradecerle su presencia aquí con nosotros decirle a mí se me ha hecho corto porque la verdad que da gusto escucharle y nada como decimos aquí en la asociación pues te veremos en Madrid para el año que viene y te deseamos mucha suerte muchas gracias a todos aplausos